El equipo de gobierno en Junta Local ha suscrito la aprobación inicial de un proyecto presentado por la Asociación de Propietarios de la Unidad de Actuación 2, 3 y 4 de Prado Marina. Dicho proyecto versa sobre la construcción de dos rotondas en la confluencia de la Nacional 122 con las calles Segovia y Salamanca. Para que se hagan una idea, las glorietas estarían al comienzo de Michelin y al final, justo los accesos del polígono Allende Duero a Prado Marina. Unas obras que desde el consistorio ven con buenos ojos porque serviría para dinamizar ambas áreas industriales. Yo creo que además esto va a ser una obra que va a dinamizar mucho los dos polígonos, tanto Allende Duero como Prado Marina. Con lo cual es bastante importante que dinamizar polígonos industriales en este momento, sin lugar a dudas, facilita o provoca que empresas nuevas puedan implantarse en la ronda. El siguiente paso es abrir el periodo de información pública y alegaciones.